Una ardilla acá, una ardilla señor, una ardilla ¿no? Serenazgo, hola ardilla Una ardilla, una ardillita mire Serenazgo, una ardilla acá para que chapes, mira, se va para allá, se va para allá Una ardilla acá, se va a electrocutarse Una ardilla en la avenida Angamos, la cuadra 2 Una ardilla señores, una ardilla Bueno, una ardilla Tienes que llamar para que no se vaya a electrocutar arriba O vive acá ya ¿Vive acá? Señores, estamos viendo una ardilla acá en la avenida Angamos Ya la cuadra 1 de Angamos La ardilla está cruzando la avenida Por el cable Se van las ardillas, se van las ardillas señores El Serenazgo está acá, no hace nada Ahí está La pobre ardilla se va a electrocutarse La ardilla se va a electrocutarse Estamos viendo la ardilla señores Algo que así nomás no se ve Uy se corrió Avenida Angamo señores, cuadra 1 Te dejo